Y si en verdad me amas, puedes perdonarme una vez más Estrella de la cumbia No, no me puedes amar, no quieres perdonarme ¿Qué debo hacer? Me equivoqué, yo quiero estar contigo No quieres hacer cumplir este amor tan divino ¿Qué debo hacer? Me equivoqué, yo quiero estar contigo Dime que regresas, el mundo sabe que tú y yo no podemos estar sin los dos No me digas que no, dime que regresas Aunque te falle siempre me amarás, no me digas que no No me digas que no En el pasado atrás, aunque así escrito está Que tú me debes perdonar No me digas que no, dime que regresas No me digas que no, dime que regresas En el pasado atrás, aunque así escrito está Que tú me debes perdonar No me digas que no, dime que regresas No lo vuelvo a hacer Arturo Ortiz, el príncipe El DJ sonar El Aní y Gustavo Cumbias El Aní y Gustavo Cumbias No, no me digas que no, dime que regresas No me digas que no, dime que regresas El mundo sabe que tú y yo no podemos estar sin los dos No me digas que no, dime que regresas Aunque te falle siempre me amarás No me digas que no, dime que regresas En el pasado atrás, aunque así escrito está Que tú me debes perdonar No me digas que no, dime que regresas No lo vuelvo a hacer No me digas que no, dime que regresas Gracias.